Pensiones doradas realmente inalcanzables para el común denominador de la población, pero legales. Es el caso del exdiputado panista Alfredo Arguelles. Oiga, ¿cómo le caerían 110 mil pesos mensuales a los 50 años de edad? Pues desde el 1 de diciembre de 2023, esto es lo que comenzó a recibir cada mes el exdiputado panista Alfredo Arguelles por parte del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, ya que este polémico político realizó aportaciones voluntarias durante más de una década, lo que permite obtener esta cantidad. Aquí la pregunta, ¿es legal? El tema es, si es legal la aportación voluntaria, si es legal. Si lo permite la ley, sí. ¿Así está considerado? Sí. Ya si en nombre de la persona que le toca no le gusta, o hay gente que le brinca, pues es otra cosa. En referencia a esto, hay personajes de la política jaliscense que reciben incluso una mayor pensión, como es el caso del exgobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, con 178 mil 696 pesos brutos mensuales, o quien fuera magistrado del Poder Judicial, Leonel Sandoval, padre del fallecido Aristóteles Sandoval, que recibe 171 mil 962 pesos, y así hay más personajes. Desde hace mucho tiempo, si algo tiene quebrado al país, son las pensiones. O sea, es imposible que tengamos personas de 50 años jubiladas. El dinero no se inventa, el dinero se produce. El legislador consideró urgente y necesaria una reforma a la ley para que la jubilación sea a partir de los 65 años, y así haya dinero para todos. La gente se cumpla los 50 y se mueren los 80. O sea, por trabajar 30 años o 28 años, le estás pagando 30 más. Y de eso, ¿de dónde viene el dinero? De los que trabajamos, de los que pagamos impuestos. En la actualidad, hay 86 personas que gozan una pensión dorada, es decir, que rebasa los 106 mil pesos, y la más alta es de 218 mil 619 pesos con 50 centavos. Para Imagen, Carlos Carrizales.